Amigos, es un gusto saludarlos desde el Relicario, así es, la plaza donde va a recibir el próximo 7 de agosto a esta ganadería importante de Oaxaca, Rancho San Miguel, del amigo Jorge, que está aquí con nosotros, los Jorges están aquí con nosotros, y bueno, pues vamos a dar a conocer todo el cartel que se ha preparado para esa fecha importante, donde bueno, será una oportunidad para Rancho San Miguel, el poder mostrar su poderío también con sus ejemplares, sus toros, y también bueno, pues enfrentando extraordinarios jinetes, que no está fácil el poder enfrentar también esos jinetes. Jorge dijo, yo le topo a esos jinetes, y aquí estás, ¿cómo estás Jorge? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal amigo Luis? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, y pues me encuentro muy contento, agradecido con Dios y con toda esa gente que ha confiado en nuestro trabajo, y pues ahora sí, nos venimos a pisar una de las plazas más importantes de Michoacán, el Relicario de Morelia, y primeramente Dios, que todo salga muy bien. Jorge, vaya espectáculo, vamos a tener el 7 de agosto, y hablamos de una combinación muy especial, donde para poder toparle a esos jinetes se necesitan buenos toros, Jorge dijo, yo le entro, y Martín Carrillo, dentro de muchos otros, dijo, yo voy con todo. Luis, primero que nada, un gusto saludarte, y agradeciéndote al espacio que nos brindas, y es una fecha muy especial, para Reyes del Jaripeo, es el octavo aniversario, y para Empresa La Estrella, es el quinto aniversario del señor Jorge Rodríguez, este evento lo hemos planeado con muchos meses, tú lo sabes, hemos estado tratando de complementar, de que todo sea único, realmente nos atrevemos a decir, sin temor a equivocarnos, que va a ser el Jaripeo, el mejor Jaripeo de la temporada 2022 aquí en Morelia. Ojalá que así sea, que las cosas se den, por supuesto, y que la gente va a salir ganando con buen espectáculo, para topar esos jinetes, ¿qué vas a traer, Jorge? Nada fácil, y el Relicario, es una plaza que exige, que pide, y que además, no sé si sea la primera vez que vas a estar con estos 15 toros. Claro que sí, pues tenemos un compromiso muy grande, en agradecimiento a los amigos empresarios, que confiaron en nosotros, y a toda esa gente que nos ha estado apoyando, hemos estado preparando los mejores toros para traer aquí, para topar a 15 piernas muy pesadas, y pues nos hemos estado preparando, entrenando a los toros, haciéndoles los mejores cuidados que podamos tener con ellos, para que todo salga de la mejor manera, tenemos pues toros estrellas, toros que la gente ya conoce, toros insignia del rancho, nuevas sorpresas, el caso es que pensamos traer pura calidad. ¿Cómo qué toros son los que nos vas a presentar, Jorge? Digo, son 15 los que jugarás esa tarde, pero menciónnos algunos de los que la gente pues reconoce y quiere ver. Un toro muy conocido aquí en Morelia, el bandolero va a estar presente, el espadín que ayer se aventó un jugadón va a estar presente, el megaval, primeramente Dios, el espadón, el cepillín, el roqui que tiene un compromiso ya con el amigo Martín Carrillo, el maremoto, son varios toros que tenemos y que estamos preparando, dándoles su mejor cuida para que puedan estar presentes el día 7 de agosto. Algunos de estos toros ya los vimos allá en la Monumental de Morelia, que has estado también en algunas ocasiones, ¿por qué escoger a Rancho San Miguel? Mira, lo analizamos muy detenidamente con mi tocayo, Jorge, que le mando un saludo. Para toparle a los 15 jinetes que aclaramos, son 15 jinetes escogidos por nosotros como empresa, le echamos al ojo a lo mejor que a nivel nacional, necesitamos una ganadería fuerte que pisara por primera vez esta plaza. Mi tocayo, la verdad, está haciendo un trabajo extraordinario, ya muy reconocido en algunos estados, entonces le echamos una llamadita, estuvimos platicando y le dijimos, amigo, hay fecha, 15 toros, pero, ahora sí que, pero, tenemos estos 15 jinetes. La verdad no titubeó, no lo dudó tantito y dijo, acepto el reto, es mi primer fecha y voy con todo a Morelia a quedar bien y vean por qué Rancho San Miguel es de lo número uno o de lo que está más causando sensación en las plazas y en redes sociales. Cuando se dan este tipo de negociaciones, cuando se dan este tipo de arreglos, por lo general hay inclusive una solicitud de billete de más dinero, por parte a veces de los jinetes y también por parte del ganadero, aquí cómo se dieron las cosas. No, aquí caso contrario a lo que tú nos estás planteando, él no, o sea, él accedió, él dijo, yo lo único que necesito es ver la lista de los 15 y no por, digamos, por miedo, simplemente dijo, porque yo tengo que escoger mis 15 mejores animales. Y entonces, ¿qué jinetes vienen? Inclusive, bueno, veo que también está el Doradito de Morelia, que también se une a este evento. Claro, mira, dentro de los capitanes viene Cierreño de Chichila, que es el actual Rey de México, viene Martín Carrillo, que es el comandante de los Reyes de Jalisco, y viene Doradito de Morelia, que viene encabezando una lista de cuatro jovencitos que ahora encalanan el Orgullo Michoacano. Es la nueva cuadrilla con la que Doradito se presenta, viene Doradito de Sinsunzan, Fresia Santa Clara, viene Meño de Jalisco, viene Mascota, viene Tíjolo de Ayutla, viene Quiquito de Jalisco, viene Quillo de Jalisco, entonces la verdad son 15 jinetes de lo mejor que hay en el país. ¿Cómo se va a trabajar, Jorge? ¿Cómo se va a poner el cajón, el tamaño del cajón, cómo van a trabajar los jinetes con su espuela? ¿Va a haber una espuela en especial? ¿Cómo va a ser eso? Claro que sí, pues ustedes van a poder ver el cajón ese día, un cajón legal, que no haya facilidades para nosotros ni para ellos, que todo sea parejo y pues apoyando siempre a los jinetes, espuela libre, un pretal de tres hilos, mandamos a hacer uno especial para esa fecha, más delgadito para que el jinete se pueda acomodar bien y pues todas las facilidades para los jinetes, ninguna ventaja para nadie y pues a echarle madrazos, como dicen allá en mi tierra, así de forma limpio y que ganen mejor. Un evento que requerirá también una buena coordinación por la parte musical, que están los infinitos, que está Luisillo Pineda, que está la fregona y que bueno, ¿cómo va a estar ese orden para poder disfrutar de esos 15 toros? Porque pues algunos querrán bailar y otros querrán disfrutar de la buena música de los infinitos, por ejemplo, con los toros o la misma fregona, que es extraordinaria. Aquí viene la segunda parte interesante de todo esto, mira, nos pusimos de acuerdo, como tú sabes, tanto infinitos como fregona y aprovechando el medio, por ahí dicen que las agrupaciones no se presentan por el tema en sus giras por la Unión Americana. Entonces es totalmente falso, las agrupaciones están confirmadas, próximamente tendremos una rueda de prensa donde tú estarás presente, donde estarán las agrupaciones presentes para confirmar su asistencia. Cada agrupación viene tocando tres horas, aclarando, vienen tocando tres horas, va a ser una producción realmente de primer nivel para estas tres agrupaciones. Empezamos con Banda La Fregona a las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. De las 7 a las 10 le damos paso a los infinitos y de las 10 a la 1 de la mañana cerramos con broche de oro con el regreso de Luisillo Pineda, que aquí es una plaza donde lo han cobijado de una gran manera. Entonces, son los horarios, ya están confirmados los horarios. Además, aparte, Banda La Fregona les tiene una sorpresa, como tú lo viste ya en la Unión Americana, con un show en el ruedo, invitándole a tomar a la gente, que ahí traen un nuevo concepto muy bueno. Los infinitos estarán invitando a Banda La Fregona para hacer el dueto que ha causado explosión en redes sociales. Y Luisillo Pineda, que viene no solamente con Banda, viene con Norteño e incluso va a tocar tres o cuatro canciones con Mariachi ya al último como agradecimiento a la gente por el recibimiento. Entonces, ¿durante el jaripeo exclusivamente La Fregona va a sacar todo el jaripeo o habrá también unos toros que saquen los infinitos? Sí, van a, aparte de los 15 toros de mi amigo Jorge Pineda, van a estar cinco toros de Rancho La Estrella. Para recordar al señor Jorge Rodríguez, ellos abren. Entonces, más o menos estamos calculando que son cinco toros de La Estrella, aproximadamente 10 toros de Rancho San Miguel para La Fregona y los siguientes cinco los juegan, los tocan con infinitos. ¿Qué sientes, Jorge, de estar aquí en el relicario? Ahorita y en esa fecha donde esperemos esto esté abarrotado, según tengo información, ya las primeras filas de los reservados ya están vendidos, lo cual es una muy buena señal. ¿Qué se siente el poder estar en una plaza donde sabes tú que el peso es muy grande en la cuestión del jaripeo? Pues se siente mucho compromiso, me siento muy comprometido con toda esa gente que va a venir aquí a ver a los toros salvajes, me siento muy contento y agradecido con Dios porque gracias a Él es que estamos ahorita nosotros pues viéndolo de esta fecha, echado todo para adelante, echándole muchas ganas para que todo salga bien y preparando a los toros de la mejor manera para que podamos cumplir con este compromiso que tenemos. Es decir, una fecha donde la responsabilidad está ahí pero donde también después de eso será una carta que se abra, creo yo, para Rancho San Miguel en muchos otros lugares porque la imagen de lo que se desarrolla en lugares como el relicario y como la monumental, ese reflejo lo tienes en muchos otros municipios del estado de Michoacán donde a la gente le gusta el jaripeo. Creo que es una de las intenciones, yo creo que al recibir tanto apoyo de un ganadero como en este caso Jorge Pineda, es como una manera a nosotros de retribuirle un poco que tenga esa proyección con un muy buen elenco musical, él que ha aceptado tan buenos jinetes, de verdad nos atrevemos a decir que es el jaripeo más importante y el que va a dejar marca en este 2022, en esta temporada. ¿Ya están los boletos a la venta? Ya, los boletos ya los encuentran aquí en Taquillas del Relicario, en la tienda Vaquera La Mono, en la Nutria de Centro y Monumento y en los lugares autorizados que están en nuestras páginas. Luis, aprovechando el espacio, hacerle un aviso importante a la gente, nosotros, haya la gente que haya, vamos a comenzar a las cuatro en punto, no importa si hay 500 o hay 200 o hay 2 mil gentes, aquí la gente se merece un respeto y es algo con lo que yo creo que se nos ha reconocido en esta plaza, el respetar los horarios, porque no es justo que tengamos a la gente desde las 3 de la tarde aquí y comencemos a las 6, son 20 toros, la empresa y Rancho San Miguel nos comprometemos a que por tarde, por tarde el jaripeo está acabando 8.30, por tarde, porque es jaripeo baile para que la gente disfrute de un jaripeo de primer nivel, de un muy buen baile y a pesar de que ella es una VIP, no vamos a saturar de mesas, no es mal comentario, pero aquí nosotros, tú ya sabes, tenemos sí zona VIP, pero sin saturar el ruedo habrá espacio suficiente, no vamos a cobrar ningún peso extra porque te bajes de gradas a ruedo a bailar, el ruedo después estará totalmente disponible para toda la gente, evento totalmente familiar. Hay una promoción especial de 150 pesos el boleto, les recomendamos que acudan, va a ser preventa limitada para después dar paso a la preventa normal de 200 pesos. ¿Vendrá gente de Oaxaca, Jorge? Claro que sí, pues ya hay varios paisanos que se están animando a venir, la verdad, es muy buen jaripeo, como se lo comenté, voy a traer muy buenos toros, los jinetes pues ni se diga y pues las agrupaciones y Luisillo Pineda pues se va a poner muy bueno este evento. Viene Freddy Vicuña en el micrófono, veo anunciado y estará haciendo dupla. Con Alex Ruiz. Sí, un muchachito que la verdad está haciendo muy bien las cosas, amigo de nosotros que le mandamos un gran saludo, Freddy que es nuestro locutor de planta, entonces yo creo que esto es un evento totalmente espectacular, vamos a ver 20 toros en el ruedo, los mejores 15 jinetes que enseguida aparecerá ahí en la pantalla, la lista con la fotografía de los 15 que ya están totalmente confirmados y Rancho San Miguel nos hará a favor de presentarnos también la lista. De Martín Carrillo, ¿qué jinetes son los que vienen? Martín viene acompañado de Amor Pequeño, un muchacho que monta muy bien, viene por Meño y viene por La Mascota y viene Conquillo, son los que engalanan por parte de los Reyes de Jalisco. Muy bien, pues señoras y señores creo que la información está muy completa definitivamente para poder disfrutar de este evento próximo 7 de agosto, no lo piense, creo que es una muy buena oportunidad, ¿va a ser la primera vez que juegues tantos toros aquí en Morelia? Va a ser la primera vez que juguemos tantos toros en una plaza importante, de las más importantes de Morelia y por eso venimos con muchas ganas y estamos echándole muchas ganas para que salga muy bien este evento. Muy bien, le mandamos un saludo a tu señor padre que seguramente estará puesto aquí, ¿no? Claro que sí, a mi señor padre, a mi mamá y a toda mi familia que nos está viendo y pues muchas gracias a todos mis paisanos por todo su apoyo. Ahí está señoras y señores, Jorge, mucha suerte, mucho éxito y bueno pues habrá conferencia de prensa más adelante, nosotros le damos este previo con toda esta información y aquí nos vemos esa fecha, el 7 de agosto, vamos a estar haciendo todo el reportaje también para las redes sociales y también obviamente para el programa de Mexicana en la Unión Americana para que también los oaxaqueños allá en los Estados Unidos puedan ver el espectáculo. Mándale un saludo a toda esa gente que te ve allá en Estados Unidos, que hay una cantidad allá en Nueva York de oaxaqueños impresionante. Pues un saludo a todos mis paisanos que me han apoyado, a todos los mexicanos que se están rompiendo la madre allá en Estados Unidos y pues muchas gracias por seguirnos la huella. Rancho San Miguel no sería nada sin ustedes y primeramente ellos pronto nos saludamos. Ahí está, muy bien. Jorge. A nombre de Reyes del Jaripeo y de Empresa La Estrella, les hacemos la más cordial invitación para que vivan el jaripeo más importante y el más chingón, el 7 de agosto aquí en el Relicario. Ok, venga y vívalo en el Relicario. Es la forma de poder obviamente conservar nuestras tradiciones. Gracias, suerte muchachos. Hasta la próxima. Jaripeo de las Estrellas con Luis de A.